Yo digo que leyenda, hombre, no ha sido un jugador extraordinario que se haya salido, que haya jugado en la CB, pero tiene un historial que nadie posee, absolutamente. Lo estábamos repasando ahora durante la publicidad y es sorprendente la vida de Jaime Fernández, que nos va a hacer 45 añitos el día 17, ¿no? Sí, señor. De este mismo mes. Y has tocado todos los palos, o prácticamente todos los palos del baloncesto provincial. Sí, prácticamente. ¿Dónde empezaste, Jaime? Yo empecé cuando vine a vivir, yo soy de Palentino, que quede claro, pero estuve viviendo muchos años en Barcelona y cuando vine a vivir recalé en el Castilla, en el instinto CB Castilla. ¿Y qué eras, juvenil, junior? Juvenil de segundo año, sí. ¿Ya estabas en el Castilla cuando estabas en tercera división, llegaste a jugar? Sí, no llegué a jugar con los seniors, pero había una liga provincial muy buena, de aquellas, de junior, y una liga de toda la provincia. Íbamos a Guardo, Aguilar, íbamos a todos los lados. Bueno, yo recuerdo aquella etapa a la que dicen que si hay muchos equipos palentinos... No, no. Aquello era la guerra, digo en el fútbol, aquello era la guerra. Bueno, también, también. El Castilla, el Maristas, el club baloncesto Palencia, el Aguilar, el Guardo... Era tremendo, y partidos de tremenda rivalidad. Sí, 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 está muy bien. La tercera división, lo que sería ahora más o menos la primera división regional, ¿no? Sí. Bueno, de hecho, por aquella época, el equipo que mandaba era el club baloncesto Palencia. Recuerden que el club baloncesto Palencia era, no, es el club donde estaba integrado el Caja Palencia, aquel que revitalizó el baloncesto provincial, que llegó a subir a lo que ahora sería la Leforo. Sí. Luego se renunció por falta de dinero, los Porfi, Fisab, Belicia... Sí, sí, toda esa panda. Qué mayor ya suena. Por lo menos conseguimos la memoria. Todavía sí. Bueno, después del Castilla, ¿dónde te fuiste? Después del Castilla, pasé a senior y mi primer año fue en Maristas, que poca gente sabe que he jugado en Maristas en una temporada. El club deportivo Maristas, que es el club al que pertenece destino Palencia. Eso es. Y que por aquel entonces, no era precisamente el club más potente de... No, pero bueno, potente había mucha igualdad. Sí, 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 y rivalidad. Y rivalidad, rivalidad. Yo entrenaba con los Patillamas, Galindo, Raúl, un montón de... Yo aprendí mucho de esa gente. Contasio también. Contasio también. Yo aprendí mucho. ¿Con la máxima, con el Lobo, llegaste a jugar con Lobera? Bueno, llegué a jugar algún partido que antaño se llamaba tercera, estaba en Maristas allí, y jugaba la Liga Senior Provincial, que era también muy buena, y luego entrenaba con los mayores, y sí, alguna vez sí que jugué. Bueno, jugabas en Maristas, ¿cuántos años en Maristas? Uno. Uno. Y de ahí ya pasé al CB Palencia. Al Club Aloncesto Palencia. Sí. Y ahí sí que te tiraste unos cuantos años. Unos cuantos años, ya no te sé decir exactamente cuántos seguidos, y luego cambié a Villamuriel, porque luego, pues, al final, por el trabajo, por horarios y demás, pues iba intercalando, pero sí. Sí, estuve bastantes años en el CB Palencia, luego Villamuriel, luego volví al CB Palencia, cosas de esas. Cuando estabas en Cuba Aloncesto Palencia, no era la época aquella que seguía luchando por el ascenso, cuando estaba Francisco Paco García y demás, Brizuela. No, no, ya no. Ya en el club había descendido a la categoría donde estaba el resto de los equipos palencia. Eso es, sí, sí. Bueno, y después de, te vas al Villamuriel, al proyecto del Villamuriel, que llegó a subir a la Liga EVA. Estuve varios años allí, y justo el año de Liga EVA no estuve en la plantilla. ¿Pero lograste el ascenso, entonces? No, esa temporada estaba en el CB Palencia. La temporada que ascendió, estuve en el CB Palencia. Me acuerdo porque les ganamos el partido de Liga, que nosotros nos salvamos, y ellos les faltaba un partido para meterse en la fase de ascenso directamente y tal. O sea, en la Liga EVA no llegaste a jugar con Villamuriel, pero sí jugaste en Villamuriel. Sí, sí, muchos años, muchos años. ¿Después de Villamuriel? Después de Villamuriel y del CB Palencia, salió el proyecto de venta de baños en Liga EVA, el primer año, y ahí estuvimos una temporada que fue espectacular, porque salvamos al equipo, creo que hasta el momento es la única temporada que se ha salvado matemáticamente. Bueno, ellos sí, y Filipichis, que tampoco se salvó. Claro, claro. Y luego ya el año siguiente. Bueno, y me volví también descendiendo a la primera temporada. Sí, eso es, eso es, sí, sí. Y luego ya el proyecto de Filipenses, y hasta hoy. Bueno, o sea que ya tienes para hacer un libro. Sí, sí, la verdad es que un libro, un libro con unas cuantas páginas, sí. Y para anécdotas, pues sí, habrá unas cuantas. Si me pongo a recordar, pues habrá unas cuantas. Bueno, ¿y siempre sin cobrar un duro? No, no, eso vamos, o cero o menos, o poner. O menos cero. O poner. Pero bueno, al final esto yo siempre lo he dicho, siempre lo he hecho por disfrutar. Sí que es cierto que en temporadas, mucho más joven, cuando el año de la fase de ascenso con Alberto Roda, también y alguna temporada más, sí que recibía llamadas de otros equipos de categoría superior, pero claro, yo lo primero, lo primero era el trabajo, mis circunstancias me mandaban estar aquí y bueno, eso siempre lo he terminado más o menos claro y siempre te queda la cosa de, y sí, pero bueno. Bueno, pero en valistas también estuviste ahí con los punteros. Sí, 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 mira, que menudos nombres hay allí detrás. Me he llevado, sí, bueno, unos cuantos codos. He entrenado con Agustín de Lozar, cuando Roda llevaba, Alberto Roda llevaba el equipo, había dos senior en el C de Palencia, el primero y luego había otro. Agustín el Aguilarense. Sí, señor, el indio, yo me acuerdo siempre del indio este que tenía aquí, que parecía que hablaba, tenía vida propia cuando te ponías al lado de él. Buen jugador. Muy buen, jugador y buena persona también. ¿Has tenido buenos jugadores en Palencia? Sí, 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 es que en Palencia yo siempre lo he dicho, a pesar de que es una ciudad pequeña, porque es pequeña, el nivel de baloncestístico es muy alto, bueno, ya, y al final las cosas se hacen bien a nivel de clubes y ahí está. Bueno, alto, 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 pero ¿por qué no salen jugadores para el primer equipo de Palencia? Bueno, esa es la eterna pregunta de todas las temporadas. Al final tienes que visualizar si hay muchos jugadores de Palencia por Ada ahí. Sí que hay alguno ahora, pero bueno, Dani Manchón, por ejemplo, lo está haciendo muy bien en el Esplata, se le ha dado la oportunidad y está demostrando que… Se la dio Porfi con 17 años y tuvo continuidad. Y está jugando, bueno, al final también hay que estar dentro de un vestuario, la labor de un entrenador no es fácil, a los hechos me remito. Y bueno, es complicado, ¿eh? Bueno, el único jugador que está en la CB Palentino, que Reyes, nunca jugó aquí. Nunca. Que no deja de ser curioso. Sí, es complicado, a veces es difícil hacer coincidir los tiempos. Yo lo veo desde dentro y, bueno, no es fácil, ¿eh? Bueno, yo he vivido una época, tú eres más joven, pero estaba Laurentino, estaba David Pérez, estaban los Mendiguchía, estaba Guti. Sí, la moto, la moto Guti. O sea, que había jugadores, estaba Francis, mi gran amigo Francis, jugadores tremendos en Valencia. Pero bueno, yo supongo que también… Estaba Lobera, que luego me echa la broca, como no digas un nombre. Pero luego a nivel… Es que me salen todas. Sale. Oscar Guardo. Claro, Oscar Guardo. Con Oscar Guardo he jugado… Agustín, Gustavo. Yo he jugado con él la Liga del Patronato muchos años, con Oscar Guardo. Sí, pero al final yo creo que también a nivel laboral y personal, familiar, pues tiran muchas cosas. No sé, hay muchas circunstancias. Es complicado, ¿eh? Desde fuera siempre se quiere que haya, evidentemente, representante Palentino en el equipo de la ciudad. Pero bueno, pues bueno, es complicado. Bueno, hablamos ahora de Jaime porque se embarca en este proyecto ilusionante del Grupo Imapa Filipenses. El año pasado, y con estas imágenes luego las comentamos porque son… Dejamos para después porque vamos primero a dar… Son de ayer. Asobamos. Para hablar de esa etapa finalizada por decisión propia. Sí. Primero el año pasado, una temporada ilusionante. Sí. Que se corta por la pandemia. Y tú en ese periodo hiciste un trabajo descomunal, tremendo en casa. Sí, la verdad es que… Porque te quedaste como un pincel. Sí, sí, me propuse… En casa tengo quien me pone las pilas, que es mi mujer, que es profesora, sabe lo que es el deporte y temas de nutrición y bueno, pues ahí no me hacía… no tenía otro remedio que hacerle acaso. Estaba… Con la cuenta que te tienes. Es verdad, estaba ahí encerrado. No, bueno, y pues quise ponerme un poquito más en forma. La verdad es que funcionó. Y es difícil, con 43 años, por aquel entonces, ¿no? 44. 44, sí. Con 44 años decir, me voy a machacar en silencio en casa. Sí. Será complicado. Bueno, en silencio me ponía la música ahí en el garaje con la bici y venga… En silencio ya me entiendo lo que quiero decir. Sí, pero sí. No, pero sí. Al margen del resto. Sí, la verdad porque además para todos fueron unos meses complicados y sacar fuerzas y ganas de motivación para hacer algo, pues mira, me marqué un objetivo y la verdad es que salió bien. Quería llegar fino a fino a esta temporada. Es repescado el club, no había descensos. Y tú partías con toda la ilusión del mundo, ¿no? En esta nueva etapa. Bueno, sí, pero como todas las temporadas. Yo siempre, los que me conocen saben que la ilusión nunca me falta en ningún equipo en donde estoy. Y bueno, pues sí. Y quizás con la rabia esto de la pandemia, de estar en casa, de tantos meses, varios meses sin tocar balón, pues igual era algo más especial. Oye, imagino también saliendo el rol que te tocaba, que no eres un juvenil. Tenías la idea que no vas a ser… Evidentemente. No vas a ser titular indiscutible. No, 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 vamos, pero eso estaba claro. Pero lógicamente también querías un poquito más de minutos. Sí, porque yo al final tengo un gen competitivo. Me considero y me siento todavía jugador con… A pesar de la edad, como para poder aportar jugando, es un pensamiento mío, que igual le puedo estar equivocado. Y bueno, a medida que han pasado los meses, he visto, iba viendo que no contaba con minutos, que no podía aportar de la forma que yo creía que podía aportar el equipo. Y bueno, pues me ha costado. Una cosa es tener unos pocos minutos y otra el papel residual, ¿no? Sí, sí, sí. Para mí, yo creo que el entrenador no habrá sido fácil para él, pero para mí no ha sido fácil. No ha sido fácil y al final ya, la última semana, pues no jugué nada y no fui convocado. Y bueno, pues… Ese fue el día que te cambió el chino, que dijiste, aquí se acabó. Sí, pero sin estar enfadado ni nada de eso. Yo vi la situación, yo creo que puedo seguir jugando y bueno, veía que queda media temporada y la situación iba a ser… No la veía que la podía dar la vuelta y bueno, pues valoré, me reuní con el entrenador y con la directiva y bueno, estuvimos valorando. Yo les dije lo que sentía realmente y ya está. Eso te iba a preguntar, ¿hablaste con Quique, no? Con Quique y con Matilde, sí. Hablé con los dos. ¿Y Alvarito está por ahí, por medio? Álvaro, bueno, Álvaro está ahí, en el medio está de nexo de unión. Por eso te iba a decir… Le ha apenado también. Con lo cierto a Álvaro, seguro que se va a dar un disgusto y seguro que te intentó convencer. Sí, no… O entendía tu postura y… Entendía mi postura en todo momento, porque aparte nos conocemos toda la vida, hemos jugado juntos muchos años y bueno, al final el cuerpo técnico valora de una forma a sus jugadores y los partidos y ya está. Tampoco hay ningún rencor ni nada malo. Básicamente es que yo, mi cuerpo me pide seguir jugando y creo que puedo seguir jugando. Nada más. Bueno, ¿quique qué te dijo? Que la situación iba a ser prácticamente igual, ¿no? Quique, pues igual le sorprendí un poco, pero sí, tampoco podía yo exigir minutos. Yo no soy de exigir minutos, pero yo sí le mostré mi sentimiento de que necesito… Me veo que todavía puedo jugar y realmente, hombre, Neva está muy bien, me encantaría por el grupo que llevamos muchos años juntos la mayoría, pero bueno, el ver el rol en lo que quedaba la temporada se me iba a hacer muy largo. Bueno, otro cualquiera con 44 años hubiese dicho… Ya, mira, me quedo aquí en casa ya. Cojo las zapatillitas y… Las hago una foto, lo que hace todo el mundo que se retira y las pone allí. No, no, la verdad es que, aparte que yo no me lo he planteado todavía, los mensajes de ánimo de toda la gente que he recibido estos días, de apoyo, de que, oye, pues muy bien, disfruta donde puedas y tal, es que nadie me ha dicho que lo deje. Que, oye, Jaime, que es que te arrastras por las pistas o, mira, das pena. Me quiero dar yo, si me tengo que dar de bruces, me quiero dar yo y decir, bueno, pues mira, es que no puedo más hasta aquí y a jugar ya, pues, las pachangas con los amigos. Pero de momento yo creo que puedo aportar y aquí en ECB Palencia, pues, cuando les mostré la disponibilidad de poder jugar y a ver si había hueco, me han recibido con los brazos abiertos. Hombre, lo que me comentabas antes, que ese esfuerzo tremendo que hiciste en el estado de alarma en casa, que eso te dolió, de todo ese esfuerzo, que creas tu recompensa. Bueno, sí. ¿Qué la vas a tener ahora en el Palencia jugando? Sí, seguramente. Pero sin pedir nada ni exigir nada. Yo, al final, yo siempre me he movido en estos años donde me han querido y donde he podido. Siempre, al final, el trabajo es el que tira, es el que manda. Pero, bueno, si yo me he ofrecido aquí y me han querido, pues, ya está. Tampoco iba a darle muchas más vueltas. ¿Te vas sin acritud? No, 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 no. Tengo el sentimiento este de rabia interna, de no poder haber tenido la oportunidad de haber ayudado en el equipo en los partidos, pero nada más. ¿Te gusta el proyecto del Grupo Mapa? ¿Tiene futuro? Sí, cómo no. De hecho, yo creo que esta temporada se van a salvar sin problema. No hay ningún partido fácil, pero hay una base muy buena, muy conjuntada de años atrás y más. Yo creo que este año con los fichajes se ha acertado. Muy buenas personas, buena gente y que están aportando. Y, bueno, yo creo que sí. El futuro, si quieren, para tiempo. Para quedar a sentarse en la categoría. Es que hace falta. Hace falta, hace falta. Hace falta, eso es. Y que vayan saliendo chavales, tipo Adrián, por ejemplo. Sí, sí, por ejemplo. Que vayan pasando al primer equipo. A Adrián, al principio le costó un poco, pero a medida que ha pasado la temporada… El otro día es un partidazo. No, lleva varios partidos muy buenos. Muy regular, haciendo las cosas muy bien. Da gusto verle jugar. Es el trampolín para esos niños que a los 18 años, si eran de juego, lo dejó, tengan ese escaparate que luego, si valen, vayan a perder el equipo. Eso es, eso es. Esa es la idea, ¿no? Además, Adrián está entrenando continuamente con el de Foro, o sea que… Esta mañana mismamente le he visto ahí entrenando. Y creo que ha debutado, ¿no? Esta temporada creo que ha debutado. Ya le ha hecho debutar. Un par de partidos. Y además se está poniendo cachas. No, no, tiene cuerpo para trabajarle. Bueno, pues vamos a las imágenes, ahora sí. Las imágenes. Todos esperábamos, por cierto, facilitadas por más que básquet, pal. Señor, señor Rubén, que está en todas. Además está haciendo una labor sensacional. Es espectacular. Y altruista total y absolutamente. Sí, sí, sí. Es increíble. Lo que está ayudando entre él y Baloncesto con P, las dos plataformas ayudan mucho al baloncesto. Hay que quitarse el sombrero con eso. Sí, sí, sí. Es una pasada. Y ahí estaba, me dijo, oye, voy a ir a, te grabo unas imágenes. Pues encantado de la vida, faltaría más. Pero ya me ha advirtido que era difícil que jugases. Sí, sí. Ya estaba hablado. Bueno, ahí estás. Ahí estoy con Toñín, que es con el que, con el que primero hablé cuando decidí dejar Filipenses. Y bueno, él me dijo que encantado, que hablaba con la directiva. Y la directiva me transmitió también que encantados de que volviera a casa. Esas fueron sus palabras. Y bueno, pues yo, ante eso, tampoco me pensé nada más. ¿Llamaste tú? ¿Llamaron ellos primero? ¿Con Toñín? ¿O un poco de los dos? No, hablé yo con Toñín. Sí. La verdad, hablé yo con Toñín. Pero ¿cuánto tiempo hubiese tardado Toñín en llamarte a ti? Pues no lo sé. Oye, habrá que preguntarle a él. Lo que sí que te puedo decir y es agradecer que también me llamó Gustavo. Que está entrenando en venta de baños. Estuvo y digo, bueno, pues en lo que me decidía, pues es agradecer que Gustavo también contara conmigo. Yo le transmití que al final me quedaba aquí en el CBP y encantado. Volviendo a los orígenes. Volviendo a los orígenes. Sí, sí. La verdad es que, de hecho, el sándal está rescatado de... ¿De aquella época? Sí, del último año que estuve en el club. Lo que no está rescatado es el terreno de juego. No. Pero venías jugando en el campo de la juventud. Bueno, sí que estás rescatado. Debo estar. Porque jugaba Ancesto Palencia, aquel que a Palencia jugaba aquí. Sí, sí, sí. Y llenaba el pabellón también, ¿eh? Eso es. Sí, sí, no. Había un ambientazo. Ahí en el campo de la juventud de momento no se puede jugar por las restricciones de la junta porque es una cosa que, pues bueno. No, yo no acabo de entender. Escucha, que entrenamos allí un par de días a la semana. Es que tampoco tiene mucho sentido. Entonces, no jugar un partido allí tampoco tiene, no sé, ya... Esas son cosas que se nos escapan a nosotros. Ya te digo. Pero bueno, jugar en el pabellón también tiene... Sí, sí. El campo de la juventud es más recogido, más familiar. Pero jugar aquí... Nada, esta pista es un lujo. De hecho, el equipo contrario, les vi, los de Zamora, cuando llegaron se pusieron a hacer fotos. Pues, ¿cómo no? Se pusieron a hacer fotos del pabellón. ¿Qué tal el equipo tiene cuando esto parece? ¿Muchos chavales? Muchos chavales, mucho chaval. Además, hay una mezcla que hay gente de maristas, hay gente del CBP y gente filipenses. Lo que decíamos, aquellos chavales de 18 años que... Eso es, eso es. Y yo a la mayoría... Para que no se pierdan. A la mayoría ya les conocía, a otros no. Y porque hay chavales juniors también. Y la verdad es que muy bien, muy buen ambiente, un equipo muy sano, de muy buen rollo. Y bueno, me han recibido, como varios me conocían ya, pues me han recibido también muy bien, con unas risas y bueno, pues a vacilar un poco al abuelo. Eso te iba a decir. Es que alguno podría ser tu hijo. No, seguro. ¿Tienes niños, por cierto? ¿Eh? ¿Tienes niños? No, no. A ver si sale otro Jaime. Nada, nada. No estamos en ello. No. Es una pena. Y te sale otro así, igual de pesado que yo, que siga jugando. Buah, madre mía. Bueno, está siendo como lo hace esto, Palencia, cabe significar, lo vais a tener complicado por jugar por el ascenso. Muy complicado. Creo que quedan, si no me equivoco, cuatro partidos y con el resultado que he habido ayer tendremos que ganar dos. O sea, está ahí, ahí. ¿Está todavía la posibilidad? Sí, sí, sí. ¿Y si no jugaréis la copa? ¿La copa o fase de grupo de descenso, que le han llamado? ¿Descender a dónde? Sí, claro, eso es. Pero bueno, por ponerle algún nombre, sí. No sé cómo. Bueno, o sea, como fuera, vas a tener los cuantos partidos para... Sí. Sí, sí, esa era la intención. Para matar, no me haces para matar gusanillos, sino para seguir. No, yo, sobre todo para seguir y aportar. Yo tengo claro que es un equipo joven, hay ahí gente para trabajarla y, bueno, pues... Hombre, los chavales aprenderán del abuelo. Hombre, yo. Hombre, yo. Eh, ojo cuando vayan detrás mío corriendo, que no me piden. Ah, ya, ya, ya. Y darles un poquito, un poquito de caña. Un poco de cuerpo tienen que notar, un poco de contacto. Para que no sean tan partidos, ¿no? Claro, claro. Oye, una noticia, yo no sé si es verdad o no. Guardia Civil, Geos y demás, ¿se van a poner de acuerdo para intentar echarte de las canchas? Pues estaban mirándolo, pero a ver si pueden, ¿eh? Igual tienen que llamar al ejército, como última medida. Sí, ¿no? Pero sí, está complicado. La verdad que te digo que sensación de dolores de que puedes tener rodillas y todo eso no tengo. O sea, el trabajo que hago en casa, ahora en casa, porque los gimnasios están cerrados, se nota. Bueno, o sea, que amenazas con otro año más. Yo amenazo, amenazo, sí, sí. Esto es acabar la temporada y luego la siguiente, seguir. Hasta los 50. Bueno, pues yo ya me lo planteo, no me fijo un número de edad, un tope. Va a sensaciones del cuerpo. Yo creo que me jubilaré y todavía estaré en la cancha, seguro de Jaime, espérame. Bueno, oye, pues será buena señal. Hombre, no lo dudes. Pues nada, Jaime, de verdad que ha sido un placer. Ha sido la noticia en el baloncesto provincial de estos días y queríamos contar contigo. Y además tratándose de un hombre ejemplar dentro del baloncesto.